Acá te traje los 7 libros que tenés que leer sí o sí si sos adolescente. Acá está lo que necesitas, este es tu starter pack. Todavía estás lleno de preguntas, lleno de cosas por aprender. Sos un puberto, necesitas aprender un montón de cosas sobre la vida todavía. Estas son tus herramientas, las que vas a necesitar conocer, que te van a abrir la cabeza, te van a volar la tapa, con el objetivo que esto te lleve a leerte miles de libros más, que te lleve a aprender miles de cosas más y que la vida sea mucho mejor para vos. Comencemos con estos 7 libros que te traje acá, que para mí todo lo decente necesite leer. El primero, y los voy a ir haciendo en orden, es los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Mira lo corto que es el libro, o sea, realmente de pedos se ve en la imagen. Tiene 150 páginas, 154 páginas, realmente es muy corto. Miguel Ruiz te explica estos 4 acuerdos, súper simples. Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y da lo máximo que puedas. Y realmente el concepto que te hace entender, Miguel Ruiz, de dónde parte este libro, es entender que apenas naces, todos lo dicen, Robin Sharma lo dice en un montón de sus libros, de que apenas nacemos somos seres bastante perfectos, porque somos muy auténticos con nosotros mismos cuando somos niños, cuando somos pequeños. Sin embargo, la vida va sucediendo, y vamos queriendo complacer a otros. Normalmente esos otros suelen ser nuestros padres, no queremos que nuestros padres se enojen con nosotros, nuestros profesores se enojen con nosotros, entonces nos comportamos de manera tal que ellos nos acepten. Y eso va a ser que dejemos de ser nosotros mismos, dejemos de ser auténticos. Y estos 4 simples acuerdos te van a lograr salir de lo que el autor define como la bruma de la sociedad para empezar a vivir tu vida de manera más auténtica. Hay un resumen más completo de este libro en mi canal, te lo dejo arriba en unas tarjetas. Ahora que me pongo a ver varios de estos libros, tenemos resumen en mi canal, así que te voy a ir indicando cuál es. El monje que vendí su Ferrari de Robin Sharma. Me parece un nuevo libro porque, a diferencia del resto, bueno, salvo por uno más que tenemos por ahí, es un cuento. También es corto, tiene 200 páginas. Entonces es un libro relativamente corto, por medio de un cuento, que es la historia de Julián Mantle, que era un abogado, que sufre un problema en medio de la corte, y eso le lleva a replantearse la vida, y vivir una vida más significativa que solamente la material, hace que venda su Ferrari, y se vaya a la India en busca de respuestas, en busca de algún maestro, algún alguien de quien aprender, y encuentra a estos sabios de Sivana, que le enseñan las siete virtudes de la vida esclarecida, bajo la condición de que, una vez que las aprende y las domina, tiene que ir de nuevo al mundo real, por fuera del monasterio, a contar sobre esas lecciones. Así que esa sería este libro. Luego de este libro, si te copo, que para mí está fantástico, el autor sacó muchos otros más, como una secuela del monje que vendió su Ferrari, está Descubre tu destino, con el monje que vendió su Ferrari, las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari, hay un montón más. De este también tenemos un resumen en el canal, así que te lo dejo arriba en las tarjetas. Después tenemos el famosísimo, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que encima esta es una versión nueva, que me mandó la editorial Penguin Random House, está mucho más gruesa que otros, y es porque me puse a verlo, y tiene un montón de cosas más. Es como que tiene sesiones de estudio, como que de cada una de las notas, luego tiene una sección de pasar el estudio de esto, resumen de este capítulo. Acabo de ver al final que tiene un fragmento de el libro que le sigue, porque hay una especie de libro 2, que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que es otro libro, y ya te da un fragmento acá. Así que esta versión está bastante completa. Y este libro mezcla un poco fábula con realidad. Para mí no es perfecto. Hay mucha gente que lo ama, y que lo adora a muerte, y que si llegas a decir que no te gusta Robert Kiyosaki, son capaces de ponerte una mirada bastante fuerte. Sí creo que es un gran despertador de conciencia de que nos tenemos que acercar con nosotros las finanzas. Y si sos adolescente, che, esto es algo que tenés que empezar a saberlo desde ya. No te lo van a enseñar en el colegio. Ojalá te lo enseñen tus padres, y si no te lo enseñen tus padres, ojalá te lo enseñe este libro. O por lo menos que este libro te dé las ganas de saber un poco más. Este libro te va a llevar muchos otros. Hay un resumen de este libro en mi canal. Te lo dejo arriba en las tarjetas. Es uno de los primeros libros que leí, así que seguramente ese video comparado a este es un papelón. Pero bueno, ahí te lo dejo como para que lo veas. Sin embargo, ojalá este libro te lleve a muchos otros. Hay muchos otros libros de finanzas y temas de finanzas acá en el canal. Así que si lees o no este libro, te recomiendo. Si no me equivoco, tenemos una lista de reproducción sobre todos los videos que tenemos sobre finanzas y educación financiera. Te lo dejo arriba. La verdad me parece muy buen libro. En serio, para despertar esas ganas de saber más. Por todo lo demás, es un papelón. A mi punto de vista, puedo estar equivocado. Siguiente. Este libro no es tan conocido. Yo no sé por qué, sin embargo, acá puedo ver que Tony Robbins le hizo ahí como un pequeño comentario. Pachín de Posa es uno de los más grosos en liderazgo y demás. Falleció hace poco. Y este libro, que no llega ni a las 100 páginas, o sea, mire lo que es, te va a enseñar la valiosa elección de no dejarse llevar por la gratificación instantánea. Por esa necesidad de ahora mismo necesito recibir una recompensa. Así que creo que, sobre todo vos, que hoy estás siendo adolescente, es muy jodido, porque seguramente hayas nacido directamente con el teléfono en la cara. Quizá porque es más fácil que un chupete de utilizar el teléfono o la tecnología. Y eso seguramente te genera mucha ansiedad. Te genera estar inquieto constantemente. Buscar esa necesidad de aprobación y de gratificación instantánea. Que caemos a las redes sociales, caemos a un montón de cosas. No te comas el marshmallow todavía. Fíjate que dice todavía. Es que no te lo comas ahora, en este preciso instante. Te enseña exactamente eso por medio de un cuento, una fábula. De que este gran empresario tiene a un chofer. Que el chofer es el que le va preguntando y va aprendiendo y va implementando las cosas que su jefe le va diciendo. Esto es lo que me ha ayudado a mí durante el secundario a estudiar. Esto es lo que me ha ayudado a mí a que me pueda recibir como ingeniero en menos de cinco años. Así que realmente te recomiendo leer este libro. Proteger a tus seres queridos debe ser un proceso fácil y sin complicaciones. Con Olé puedes proteger el futuro de tu familia con nuestra sencilla solicitud en línea. En solo minutos. Sin exámenes médicos, sin formularios largos y sin demoras. Disfruta de la tranquilidad de estar cubierto con Olé. Siguiente. Tiende tu cama. De William McRaven. Este libro está bastante criticado. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta para nada. A mí me encanta. Número uno, es súper corto. O sea, ya lo ves que tiene una forma como cuadrada. Así que ya sabes que va a ser más corto que el normal. Encima tiene una letra súper grande. Tendrá 160, 170 páginas. Pero realmente te lo podés leer en una tarde. Y si te gustan las historias de militares y cosas así, mejor todavía. Este libro parte de una charla que dio William McRaven en la Universidad de Texas. En donde justamente dio estas 10 lecciones que él aprendió en su entrenamiento como un Navy SEAL. Que son los más picantes de los picantes de los militares en Estados Unidos. Y que las podés aplicar vos en tu vida para mejorar tu vida y mejorar así también el mundo. Sí, una misión bastante grande. Pero realmente son 10 lecciones que están buenísimas. Realmente si las podés implementar en tu vida, me parecen fantásticas. Y hasta ahí ya vas 5 libros. Así que si hasta ahora te pude aportar valor, déjale un me gusta al video. Llegamos a los últimos 2. Si el tema de la ansiedad es un tema interesante para vos. Como veíamos con el libro de Joachim de Pozá. Este libro te va a ayudar a canalizar eso. Y es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Realmente estaba en la duda de si recomendar esto para adolescentes o no. Porque no es un libro fácil de leer. Es un libro que yo lo he leído ya 3 veces. Cada vez que lo leo, me doy cuenta que cada vez entiendo menos. Es bastante abstracto. No es fácil de seguirle la línea a Eckhart Tolle en todo esto. Pero si podés ir implementando aquellas cosas que te va diciendo para acceder a este espacio de la no mente. Que le llama. Que es donde no están los pensamientos. Que es el mismo espacio donde no hay ego. Donde te permite conectarte con el momento presente. Con el aquí y la ahora. Realmente si haces esas cosas, vas a lograr tener un control increíble. Esto no quiere decir que la ansiedad no vaya a estar nunca más en tu vida. Sino que cuando esté, cuando venga. Porque como lo vimos en la película de Intensamente 2. Es algo que va a formar parte de tu vida y te va a acompañar. Pero va a hacer que cuando venga, recuerdes este libro. Y digas, tengo las herramientas para poder superar esto. Y de mí depende. Si estoy ansioso es porque me reconozco en el ego. Y no me estoy reconociendo en mí mismo, en mi mejor versión. Así que realmente este es un librazo. Es una apuesta que te hago. Porque no sé si te va a gustar. Y no sé si te va a ser fácil de leer. Y es más largo que los otros que estuvimos viendo. Tiene más de 200 páginas. Pero creo que es una muy buena y valiosa lección. Y llegamos al último. Y lo último me complace enormemente mostrarte. Creo que es la primera vez en el canal de YouTube que voy a estar presentando este libro. Y es mi libro. Está bien. Quizá ahí digas, che, que culio este chabón nos vendió su libro. Pero realmente creo que te puede servir. Se llama Aprende a leer leyendo. Si es manual para llevar a la práctica lo aprendido en un libro. Tiene 160 páginas. Es bastante corto. Tiene mucho gráfico. Tiene mucho de mi estilo. No es un libro normal. Tiene actividades para que pases a la acción. Tiene olor al libro que es lo más importante. Este libro que quedó con un diseño increíble de portada y de interior. Te va a enseñar a cómo justamente sacarle el máximo provecho a estos otros seis libros. Y a cualquier otro libro que tengas ganas de leer. Es corto. Te va a enseñar a cómo formar el hábito de la lectura principalmente. Porque lo divide como en esas cuatro partes. La primera es, primeros pasos sobre cómo crear el hábito de lectura. La segunda, las cosas que tenés que saber antes de leer un libro. Porque hay pasos previos antes de leer un libro. Tercero, cómo leer un libro. Todo lo que amerita leer un libro. Que es los distintos tipos de lectura que hay. Cómo destacar lo importante. Cómo resumir. Cómo hacer mapas mentales. Todo. Cómo implementar las cosas que querés. Qué onda con los audiolibros que se han puesto tan de moda. Absolutamente todo. Y la parte cuatro es cómo leer más rápido. Sin perder la comprensión. Así que realmente me encanta cómo ha quedado este libro. Si lo podés conseguir, que vamos a dejar un enlace acá abajo. Realmente te va a facilitar mucho. Porque no solamente lo vas a poder aplicar para otros libros de desarrollo personal. Sino también para el colegio, la universidad, el trabajo luego. Donde sea que lo quieras aplicar. Estas herramientas, estas técnicas te van a ayudar un montón. Así que bueno, ahí están. Los siete libros que tenés que leer sí o sí. Si sos adolescente. Espero haber podido aportarte valor. Si fue así, me lo podés hacer saber dejando un me gusta. Me podés decir en comentarios con cuál te gustaría arrancar de estos siete libros. Si tuvieras estos siete libros ya en tu casa, ¿con cuál arrancarías? Déjame eso en los comentarios. Y si ya estás suscrito a mi canal, gracias por volver y ser un Nicogruper. Si no estás suscrito, te dejo ahí arriba el botón para que te suscribas súper rápido. Gratis. Me ayuda un montón. Y acá abajo te dejo el resumen del libro Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Que fue el primero que te dije que teníamos el resumen en el canal. Así que ahí mismo te lo dejo para que ya puedas empezar a adquirir conocimiento de estos libros. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos ahí adentro.